Es muy difícil estar aquí, esperar noticias, no sabemos a qué hora es que van a avisar algo, si está bien, si no. Batallamos para comprar medicamento, a veces no hay dinero, tenemos que acampar aquí. Es doloroso estar en esta situación. Se gasta mucho y se sufre mucho, aparte del clima, que no ayuda, hace muchísimo frío en las noches y pues no hay ni palabras para expresar lo que se está viviendo. Ella es Isabel Mesa. Junto con su hermana, desde el pasado jueves se trasladaron desde la comunidad de Agua Caliente Choice para internar a su padre, quien se encuentra luchando contra el COVID-19 en el Hospital General de los Mochis. Angustiadas por la salud de su padre, nos comparten lo terrible que resulta enfrentarse al monstruo del coronavirus, pues además de lidiar con el miedo de perder la batalla contra el virus, las dificultades económicas para la compra de medicinas se enfrentan también al cáncer de la corrupción, el medio de todo esto. Cabe destacar que en días pasados, de manera anónima, pacientes denunciaron la supuesta reventa de medicinas para el COVID-19 en el nosocomio, situación que ya se investiga por parte de la Secretaría de Salud. Hemos escuchado que dicen que sí, que están vendiendo el medicamento, pero no nos queda otra opción más que comprarlo porque no sabemos si se le aplica o no, pero lo tenemos que comprar. Los jardines del Hospital General de esta ciudad de los Mochis se han convertido en la casa de campaña de familiares que tienen pacientes con COVID-19 internados en este nosocomio de esta ciudad de los Mochis. Y a mi costado, podemos observar cómo los familiares tienen prácticamente una farmacia, tienen bonches de medicamentos que les han solicitado médicos del nosocomio para poder atender a sus pacientes. Es bastante el medicamento que tienen y lo tienen aquí resguardado a la espera de que se los vayan pidiendo poco a poco. Ahí podemos ver el bonche también de recetas que han estado surtiendo. Muchos de los familiares se enfrentan a todo un viacrucis, a muchas dificultades para poder comprar las medicinas que los médicos les van solicitando poco a poco. Sin embargo, ellos demandan a las autoridades de la Secretaría de Salud mayor transparencia. Ellos se sienten con la incertidumbre y con la duda de que si el medicamento que ellos compran y les entregan a los médicos y enfermeras realmente se lo aplican a sus pacientes. Todos los días miramos a una familia llorando porque sale alguien que falleció. No hay un día que no haya una muerte. Carla Beltrán, Meganoticias.